Bueno este es mi segundo video tutorial, como ya les dije estoy haciendo videos de GTA 4 Bueno, el logro que vamos a hacer hoy se llama ejército de un hombre, sobrevive 5 minutos con un nivel de búsqueda de 6 estrellas Bueno, este logro se ve que es difícil, pero no es tan difícil, lo único que tienen que hacer es irse al lugar donde les voy a indicar en un momento Bueno, lo difícil es porque tienes que conseguir las 6 estrellas y de ahí sobrevivir los 5 minutos Bueno, para hacer esto no necesitan haber cruzado a la otra isla, o sea tienen que estar todavía en la primera isla Si no, pues ya no les va a salir Bueno, una vez vamos a ir a este lugar, miren A este lugar Como pueden ver Bueno, una vez estando allí Van a salir de su carro o en taxi como hayan llegado Y como pueden observar Aquí abajo hay unas vías del tren Lo único que tienen que hacer es alertar a la policía que lo siga y aventarse Como lo voy a hacer en un momento Aquí y aventarse Y aquí no se preocupen Aquí no pasa nada Aquí los policías no te siguen, no te pegan y no te pueden hacer nada Bueno, lo que tienen que hacer es estar aquí 5 minutos Bueno, vamos a esperar los 5 minutos Bueno, voy a cortar el video para que no se les haga tan largo Bueno, regreso Bueno, perdón por que todavía no salga el video El video porque la verdad no tomé el tiempo Pero bueno, también se me olvidó decir Me olvidé de decirles que Una vez estando ahí abajo del tren Corran, corran, corran Enfrente hasta llegar al túnel Ahí estarán todavía más a salvo Por los policías Porque a veces se suben Y aparte de los trenes Bueno, vamos a esperar Un rato ¿Qué razón? Falta, no, creo que falte mucho Creo que faltan por ahí de 2 minutos O un minuto Pero Lo siento, la verdad es que no tomé el tiempo Bueno, vamos a esperar Como, bueno, como ven aquí no sigue ningún policía Nada, nada, nada Bueno, ahí es el logro Como pudieron ver Bueno, si no lo pudieron ver Vámonos al logro GTA Y ahí está Un hombre ha sobrevivido a un nivel de búsqueda de 6 estrellas Durante 5 minutos Bueno, esto fue todo Gracias Denle like al video Suscríbanse Y... Chao ¡Suscríbete al video! No, 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 no...